Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cozumel. Vamos a dar inicio con la junta informativa del triatlón ASTRI Cozumel 2023 para las categorías 14-15 años, Super y Super Sprite. Esta es nuestra agenda, presentación, jurado de competencia, rutas y reglamentos, horarios y recomendaciones generales. Bienvenida y presentación, Mauricio Álvarez, por parte de ASTEPORTE, que es el comité organizador, Marta Yeo, presidente de la Asociación Estatal de Quintana Roo, Esteban Ménites, líder técnico de la Federación Mexicana de Triatlón, su servidor, Félix Bolina, delegado técnico del evento, Mariana Ocampo, referí de competencia y Hilda Berriel, como coordinadora de él. El jurado de competencia, en caso de que exista alguna protesta, está conformado por su servidor, Romel Ibecerra, como representante de la FMTRI y Esteban Ménites, director técnico de la FMTRI. Entrega de paquetes, a diferencia de años anteriores, esta vez lo realizaremos en el Centro de Convenciones de Cozumel, el día viernes 29 de septiembre, de 12 del día a 6.30 de la tarde. Muy importante para los menores de edad, llevar identificación oficial del padre o tutor, llevar la carta de exoneración ya firmada, estar afiliados a la Federación Mexicana de Triatlón, y una vez que les entreguen su kit, verificar que contenga su chip, su borra de notación, sus números y su playera conmemorativa. Las distancias, 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera. Cada una de las tres les dará una vuelta al recorrido. Registro e ingreso de bicis. Igual, cambiamos. En años anteriores les metíamos un día antes. Este año lo haremos el día de la competencia, el día sábado. Abrimos la zona de transición de 5.15 de la mañana a 6.20 para que ingresen su bicicleta y todo su equipo de competencia. El lugar de la transición se encuentra en el estacionamiento del Parque Chancanap, en la carretera costera sur, en el kilómetro 9 de la zona hotelera. Importante recordarles que no hay lugar para estacionarse cerca de la competencia. Lo más recomendable es estar en taxi o en bici, pero no hay lugar donde estacionarse. Las bicicletas al momento de ingresar ya deberán tener colocado su número pegado en el poste del asiento. Los racks estarán marcados por categoría de acuerdo a la letra de su edad. Favor de respetar 5 lugares por RAC. Y les recordamos que la zona de transición es exclusiva para atletas, oficiales técnicos y COVID-19. Los horarios de arranque. Categoría 14-15 años varonil a las 6.30 de la mañana con su gorra de color roja. 14-15 años femenil a las 6.31, gorra de color blanca. Super Sprint varonil, 16 años y mayores, gorra de color verde. Y Woman Up 6.33, gorra de color blanca. Esta es la zona de transición. En la mañana ustedes van a llegar y van a ingresar por esta parte donde se ve el puntito rojo que va entrando por la glorieta. Van a ingresar a la zona de transición. Sus racks van a estar aquí en la parte de arriba. Van a colocar todo su equipo de competencia, lo van a dejar listo y caminarán hacia el muelle. Vamos a dar toda la vuelta al muelle. Se llegará a las escaleras donde ingresarán para entrar al agua de acuerdo a su categoría de color de gorra. Y una vez que estén adentro del agua, se dará el inicio de la competencia. Recuerden que la zona de transición es exclusiva para atletas. En la mañana, cuando vayan a ingresar su bicicleta, les vamos a pedir que por favor se colocan el casco, que lo tengan bien abrochado, con el número pegado al frente. El marcaje es obligatorio en ambos brazos y piernas, con su número de competidor y la letra de su categoría. Recuerden que no pueden montar la bicicleta dentro de la zona de transición. Afuera de la misma se encuentra delimitada la línea de monte y desmonte. Recuerden que deben tener colocado su casco en todo momento que estén en contacto con su bicicleta. Cuando llegan de la natación, primero toman el casco, se lo abrochan y luego toman la bici. Una vez que desmonten, llegan al rack, colocan su bicicleta en el rack y luego se desabrochen. Esta es la ruta de la natación, 400 metros, un solo vuelta. Una vez que estén adentro del agua, se da el arranque. Para nadar aproximadamente 50 metros, giro a la izquierda, giro a la izquierda, giro a la izquierda, hacia las escaleras para completar el recorrido de los cuadros. Reglas generales de natación. La temperatura del lago está a 26 grados, por lo que el uso del traje de neopreno no está permitido. Pueden nadar de cualquier estilo de nado y tipo de brazada. Es importante y obligatorio que sigan el recorrido marcado. En caso contrario, serán descalificados. Obligatorio el uso de la gorra del evento. En caso de requerir auxilio, levante la mano por encima de la cabeza para que el personal los pueda auxiliar. Si por algún motivo los suben a alguna embarcación, ya no podrán continuar la competencia. Recordamos que está prohibido cualquier artículo que les dé mayor notación o avance, como son aletas, paletas, flotadores, etcétera. La boya de seguridad, si la pueden utilizar, siempre y cuando, nada más la lleven ahí como precaución, en el momento que ustedes agarren la boya de seguridad y empiecen a patalear o avanzar con la boya, serán descalificados. Para la ruta de ciclismo, tenemos una vuelta de 10 kilómetros. Vamos a utilizar la carretera perimetral o la ciclovia, como diría. Son 5 kilómetros que van a ir. Pasan al Hotel Costa del Sol, vuelten un. Y regresan para completar su recorrido. Recuerden que este es un evento con drafting. Ustedes son responsables del buen funcionamiento de su equipo. Está prohibido rodar con el torso descubierto. De igual manera, si realizan el recorrido de forma incorrecta y no se mantienen dentro del mismo, es motivo de descalificación. El día de la competencia tendremos mecánicos tanto en la zona de transición por la mañana como en el recorrido. En caso de que sufran haya alguna ponchadura, pues ellos los podrán auxiliar. Como les comenté hace un momento, este es un evento con drafting, pero únicamente pueden hacer draft hombres con hombres, mujeres con mujeres. No se permite el draftear de hombres con mujeres o viceversa. En cuanto a las bicicletas, no está permitido ningún tipo de manubrio contra reloj y ningún tipo de aerobarra, así como ruedas de aspas o discos. No se pueden utilizar en eventos con drafting. Estas son las especificaciones de la bicicleta que está permitida para eventos con drafting. Han formado el cuadro por dos triángulos, aquí vemos el primero y el segundo en la parte de atrás. El manubrio tradicional curvo hacia abajo y ningún tipo de aerobarra. Pasamos a la etapa de la carrera pedestre. Es una sola vuelta de 2.5 kilómetros. Salimos de transición, vamos corriendo hacia el otro lado en dirección al Fiesta Americana, damos vuelta en U y llegamos a la meta. Una sola vuelta para completar los 2.5 kilómetros. Reglas generales de carrera. Deberán portar su traje de competencia debidamente colocado sobre los dos hombros. No pueden correr con el torso descubierto. El número es obligatorio llevarlo en la etapa de la carrera, visible y al frente. Tiene responsabilidad de cada uno de ustedes conocer y mantenerse dentro del recorso. Equipo ilegal para cualquiera de las etapas, audífonos de cualquier tipo, teléfonos móviles, cámaras de video, fotos o cualquier artículo que los distraiga de la competencia. En el ciclismo en específico, no podemos llevar envases o recipientes de vidrio y no pueden competir con el torso descubierto, excepto la etapa de la carrera pedestre. Recuerden que no está permitida ninguna clase de ayuda externa. Los atletas serán descalificados en caso de que algún oficial se dé cuenta que ustedes reciben ayuda externa. Si se retiran por algún motivo de la competencia, a favor de reportarlo a los oficiales con los que se encuentran en el camino y con el propósito de mantener su seguridad y la de los demás, no está permitida la entrada de ningún familiar a la zona de meta y recuperación. Pedimos por favor no entrar ahí con la familia o agarrados de las manos de sus hijos porque serán descalificados. Abastecimientos. Al momento en que salgan de la natación, en su recorrido hacia la zona de transición, encontrarán el primer abastecimiento y luego en la ruta de carrera tendrán dos puestos de abastecimiento, uno cada kilómetro. Los abastos contarán con agua, gatorade y hielo. En la etapa de ciclismo, ustedes son responsables de llevar su propio abastecimiento. Zona de recuperación. Una vez que crucen la meta, no se detengan, sigan caminando, donde les entregarán su medalla y su kit de hidratación. Recuerden que esta zona es exclusiva para atletas. En caso de que necesiten ayuda médica, contaremos con personal capacitado. Retiro de bicicletas. Una vez que salgan de la zona de recuperación, estén al pendiente, ya que por el sonido estaremos informando a qué hora podrán retirar su bicicleta. Seguimos que cuando lo hagan, sean muy cuidadosos, ya que varios de sus compañeros todavía seguirán conviviendo. El guardarropa se encontrará a un costado de la zona de transición y estará abierto a partir de las cinco de la mañana. Servicios médicos. Tendremos servicio médico al finalizar la natación y de igual manera en las embarcaciones dentro del agua. En la carrera, en el retorno. En el ciclismo, igual manera en el retorno. En la meta, tendremos la carpa médica. Y en caso de que requieran mayor asistencia, serían trasladados al hospital. Resultados y premiación. La premiación se realizará el mismo sábado a las siete de la noche en el señor Frogs de Cozumel. Mucho éxito en su competencia. Nos vemos el fin de semana. Y si tienen alguna duda, por ahí estaremos para aclarárselas. Saludos y suerte. Saludos y suerte. Gracias.